Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet y mi principal objetivo es demostraros que la comida saludable además de ser súper fácil de preparar, puede estar igual o más buena que la no tan saludable y hoy lo haremos con un pastel brutal de chocolate y caramelo de almendras y para prepararlo voy a utilizar mi nuevo robot, el ClickChef de Molinex y vamos a preparar un pastel que tiene una base de almendras tostadas luego una crema cuyos ingredientes principales van a ser el chocolate y el boniato y luego por encima pues eso, un caramelo de almendras tostadas que bueno, el conjunto os aseguro que queda genial así que nada, vamos a prepararlo Comenzamos cocinando el boniato para ello añadimos 700 mililitros de agua en el vaso que vemos que llegará a la marca ahora añadiremos 300 gramos de boniato cortado en dados al cesto de cocción interior y lo colocamos dentro del vaso cerramos con la tapa pero sin añadir el tapón y anclamos el vaso en el robot sobre el vaso añadiremos el acople para cocción al vapor y seleccionamos 30 minutos en programa vapor pasado este tiempo retiramos el accesorio abrimos con cuidado y sin quemarnos retiraremos el boniato a un bol y lo reservamos para más tarde ahora vamos con la base para ello vamos a triturar 120 gramos de almendras tostadas para triturarlas pulsaremos durante unos segundos el triturado automático hasta que consigamos una textura casi de harina de almendras y una vez lo tenemos añadiremos el resto de ingredientes que serán 30 gramos de aceite de coco y 50 gramos de dátiles sin hueso anclamos nuevamente el vaso y trituramos unos segundos más una vez tenemos todos los ingredientes integrados los pasamos al molde el molde es de 20 centímetros de diámetro repartimos bien la masa que quede bien compacta y reservamos ahora vamos a preparar manteca de almendras para ello añadimos 500 gramos de almendras tostadas y trituraremos a velocidad 6 durante un par de minutos pasado este tiempo tendremos esta textura ahora volvemos a triturar pero esta vez 3-4 minutos a máxima velocidad es decir 12 minutos y tendremos esta textura ahora vamos con la crema para ello pesamos 300 gramos de chocolate que como vemos tenemos una báscula integrada en el robot que pesa gramo a gramo y añadimos 300 gramos de chocolate puro al vaso y programamos 2 minutos a 45 grados centígrados velocidad 1 y una vez lo tenemos fundido continuamos con el resto de ingredientes de la crema que serán 50 gramos de manteca de almendras 100 gramos de bebida vegetal y los 300 gramos de boniato que teníamos cocinados anclamos el vaso en el robot y trituramos un par de minutos a velocidad 10 y con una temperatura de 50 grados hasta conseguir la textura que vemos en la imagen repartimos bien toda la crema en el molde y refrigeramos durante 3 horas y pasado este tiempo prepararemos el caramelo de almendras que para prepararlo vamos a triturar 100 gramos de manteca de almendras 80 gramos de dátiles que hemos tenido remojados 10 minutos en agua caliente 40 gramos de agua del remojo de los dátiles y una pizca de sal y ahora trituramos durante 1 minuto a velocidad 6 y luego 2 minutos a velocidad 10 ya tendremos listo nuestro caramelo de almendras ahora repartimos sobre el pastel y lo que nos sobre que será la mitad lo utilizaremos para otras recetas por último servimos con un poco de chocolate fundido y granola casera y ya podemos disfrutar de nuestro pastel de chocolate con caramelo de almendras bueno pues como veis el pastel queda genial y esto os lo digo yo está buenísimo y además hemos visto que el robot es súper fácil de utilizar y además pues eso hace unos pasteles impresionantes nada me encantará que lo preparéis en casa y que me contéis lo bien que os ha quedado yo me despido hasta el próximo vídeo hasta luego pues temps促 pues así se me detemos en casa